TV5, la señal de Linares, presenta TV5 Noticias, edición central. En Linares se desarrolló la séptima fecha del campeonato de motocross Chile MX. En el presupuesto 2023, la salud primaria recibe un aumento del per cápita de 100 pesos. Una persona fallece en Parral en incendio que consume un supermercado y un medio radial. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al resumen semanal a través de TV5 Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones. Una noticia importante porque por primera vez se realizó en Linares una fecha del campeonato del motocross Chile MX. Hubo muchas emociones, momentos intensos y el suspenso que se mantiene que va a ser el monarca hasta la última jornada. El domingo 16 de octubre, Chile MX llegó a Linares por primera vez en la historia del campeonato. El circuito MX Pro Ride albergaría la séptima fecha que podía ser definitiva. Sin embargo, el triunfo de Diego Rojas en la serie MX-1 permitió que el suspenso se destirara hasta la última fecha. Estamos contentos y felices porque junto al Consejo Municipal, la Corporación Municipal, decidimos hacer una nueva apuesta. Quiere atraer a nuestra ciudad en el mes de octubre, precisamente el sábado 15-16, en este fin de semana, un evento deportivo de calidad como se merece en nuestra ciudad. El circuito de Linares es de alto nivel, lo que exige a fondo a los pilotos y eso se ratificó en cada una de las pruebas. Esto evidenció la gran calidad de los pilotos nacionales. Bien, la verdad, un campeonato que ha estado sobresaliendo este año. El año el motocross estaba bien abajo, así que felicitarse a un alpato cabrera y a su productora que han hecho un trabajo tremendo para volver a estar arriba como antes. Nada, contentísimo con la fecha, esperar ahora ya, bueno, hoy día descansamos ya, mañana ya volvemos a estrenar, así que seguir trabajando para la última fecha. Tras la séptima fecha Chile MX, la tabla de posiciones general MX1 señala Sergio Villaronga 303 puntos, Javier Vázquez 279 puntos, Gino Valenzano 205 puntos. Es un campeonato muy competitivo donde se extiende el suspenso hasta el último momento. Había satisfacción por el nivel de organización, el número de participantes y el apoyo del público. Y además, más de mil participantes que han copado a través de la organización, más de mil miembros de la organización que han copado gran infraestructura turística de nuestra ciudad. Así que estamos contentos porque los eventos deportivos le dan sello a la ciudad, porque generan un desarrollo económico local, porque le dan una identidad a la ciudad, porque le damos la posibilidad a los emprendedores de nuestra ciudad. La última fecha del Chile MX se realizará los días 5 y 6 de noviembre en el circuito MX Hueschún de Melipilla. La salud municipal, municipios y parlamentarios esperan que se aumente el aporte per cápita para el presupuesto 2023. Esto porque la propuesta ingresada al Congreso es un reajuste por este concepto de solo 100 pesos. El presupuesto 2023 está en debate en el Congreso y el área de salud ha generado controversia y peticiones desde diversos ámbitos. Ya lo advirtió la Asociación de Municipalidades de Chile. Inquieta el reajuste en 100 pesos per cápita en la salud primaria. El gremio de trabajadores en el Maure Sur se sumó a esta alerta. Como FUSAM Linares, siendo parte de CONFUSAM somos los principales defensores de la salud pública en Chile. El aumento de 100 pesos del per cápita para el año 2023 para nosotros es una falta de respeto y una falta de compromiso del presidente Gabriel Boric durante su campaña en subir el per cápita en 10.000 pesos para el año 2023. En Linares tenemos poco más de 88.000 usuarios inscritos, lo que se traduciría para este 2023 en 106 millones de pesos para todo el año. A todas luces, un incremento insuficiente para entregar una salud digna para toda la comunidad. Entre los alcaldes también surge la inquietud, lamentando este anuncio que quedó en evidencia tras la liberación de la dirección de presupuestos de los montos para el 2023. Esto es un claro perjuicio para las personas que van a nuestros consultorios, postas y estaciones de enfermería. El Ministerio de Salud, la dirección de presupuestos y el gobierno del presidente Gabriel Boric tienen que colocarse la mano al bolsillo. Para hablar de derechos sociales no solamente falta con hacer gárgaras, hechos concretos para el año 2023. De lo contrario, los alcaldes y alcaldesas de Chile junto a los consejos municipales nos vamos a movilizar en la calle como siempre lo hemos hecho. Parlamentarios por Emaulesor, consultados sobre la materia, se pronunciaron sobre este tema, esperando se ajuste un mayor aporte en el debate de la ley de presupuesto. Los alcaldes tienen toda la razón en cuestionar el per cápita de salud, porque efectivamente es bastante bajo. Y hoy día los requerimientos en materia de salud en cada comuna del país cada día aumentan más. De tal manera que haremos todo lo posible dentro de la discusión del presupuesto de poder elevar este per cápita. Ello no hará más que hacer cada vez más evidente el colapso del sistema público de salud y las personas que se atienden en nuestras postas rurales, en nuestros consultorios, seguirán esperando. Nuevamente el gobierno nos demuestra que no está atendiendo a los problemas reales. En espera está definir entonces el reajuste del aporte per cápita o por usuario para una salud primaria, que es el lugar inicial al cual recurren las personas de menos recursos para atender sus enfermedades. Y siguiendo en el mismo tema de esta noticia anterior, el Colegio Médico ingresó a este debate por el reajuste del aporte per cápita de salud, y esto es de la salud primaria, anunciada en el proyecto de ley del presupuesto 2023. De todas maneras, esperan que el debate en la comisión mixta permita aumentar los recursos para la atención a pacientes en los consultorios. La discusión del presupuesto para el 2023, y en específico el aporte de 100 pesos de reajuste al per cápita por usuario de la salud primaria, sigue generando reacciones e inquietud, especialmente en comunas y regiones, donde ingresó el Colegio Médico del Maule al debate. El Colegio Médico del Maule manifiesta su preocupación y a la vez alerta, frente al anuncio de la ley de presupuesto 2023, de un alza que nos parece insuficiente el per cápita para la atención primaria, que correspondería a 1,04% y que se traduce en apenas 100 pesos. Si consideramos que se ha instalado por parte de nuestras autoridades la política de universalización de atención primaria y así fortalecer el sistema de salud, nos parece que este reajuste es pobre y que está alejado de la realidad. Esperan que los ajustes en la propuesta que se dé en el debate parlamentario permitan aumentar significativamente ese monto. Los pacientes y los funcionarios de salud de la atención primaria, que han sido una pieza clave en el control de la pandemia de COVID-19, requieren encontrar con los recursos adecuados que les permitan enfrentar los desafíos sanitarios que tiene el país actualmente. Y como Colegio Médico solicitamos a las autoridades poder corregir esta propuesta por una nueva que vaya en la línea de priorizar la atención primaria de salud, cuyo objetivo es absolutamente necesario para mejorar la salud de la población en la que estamos todos involucrados. Mientras, otros parlamentarios en Maulesor también terciaron en esta controversia. He solicitado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que revise dos temas muy relevantes para el Maule. Primero, que considere incrementar las herramientas financieras de ayuda a los agricultores para el año 2023. Y en segundo lugar, revisar a conciencia el paupérrimo incremento del per cápita entregado a la atención de salud primaria. Un aumento de 100 pesos. Esto ni siquiera cubre la inflación, por ende mucho menos los costos que implica la canasta de prestaciones según el Plan de Salud Familiar. Cabe recordar que tanto municipios como gremios han puesto un punto de alerta en este reajuste anunciado de 100 pesos per cápita, considerado insuficiente para la salud primaria. Seguimos en el resumen de TV5 Noticias. El municipio de Colbún concretó el segundo pago de cuotas pactadas judicialmente tras una demanda interpuesta por 200 profesores. Esta demanda fue interpuesta por los docentes en el año 2017 y 2018. El municipio de Colbún concretó el pago de una segunda cuota de deuda a saldar con profesores de esa comuna, compromiso que involucra a 200 educadores. Cuando nosotros entramos en junio del año pasado, una de las primeras reuniones que tuvimos fue con la abogada, porque a lo mejor se puede prestar para muchas cosas, pero yo creo que el respeto hacia las personas tiene que existir siempre. Y más cuando se habla de los profesores o los docentes que en algún momento nos hicieron clase a nosotros mismos, que en mi caso. El pago corresponde a dos causas, demandas interpuestas en los años 2017 y 2018. El año pasado llegamos a un acuerdo con don Pedro Pablo, se cumplió el año pasado una primera cuota, este año viene una segunda cuota que es muy significativa para estas 200 familias de profesores de Colbún. Y la verdad es que había alta expectativa entre mis representados de si este pago se iba a realizar en los términos acordados, en las fechas pactadas. Y la verdad es que muy contenta de que todo se haya dado en buen pie. El total del monto asciende a 770 millones de pesos, la que debe ser cancelada en cuatro cuotas. Sabemos que estos recursos que hoy están llegando a los hogares de los distintos profesores, sé que le vamos a hacer muy bien en tiempos difíciles en los que estamos viviendo hoy día en la economía familiar. Y más cuando hay muchos profesores que hoy día ya están jubilados y que sus pensiones son bajísimas. El 2021 ya se había cancelado una primera cuota de esta deuda por 250 millones de pesos. La fiesta de la primavera hace algunas décadas paralizaba la ciudad para vivirla intensamente. Preparar carros, disfraces, luces, crear un relato, bueno, era una actividad que exigía tiempo y dedicación. Este año vuelve la fiesta de la primavera el 26 de noviembre. El sábado 26 de noviembre se realizará en Linares la fiesta de la primavera 2022. Con esta actividad se busca mantener algunas de las grandes tradiciones de nuestra zona. Sábado 26 de noviembre tenemos una nueva versión de la fiesta de la primavera en que va a consistir en reunirnos en la plaza de armas de nuestra ciudad a través de múltiples organizaciones, no solamente colegios educacionales municipales, particulares, particulares subvencionados que van a ser parte de esta nueva versión de la fiesta de la primavera, sino también distintas organizaciones comunitarias territoriales como juntas de vecinos urbanos y rurales, funcionales como grupo de adulto mayor, funcionales como clubes deportivos. La fiesta de la primavera era momentos mágicos para los que vivieron décadas como la del 60 con comparsas, reinas, música, disfraces y mucho más. Porque la idea es esto, que todo Linares pueda participar, que exista, ustedes van a ver más atrás, que está nuestro adulto mayor y nuestros niños, que exista ese traspaso generacional, que la sociedad hoy día pueda coexistir, pueda estar presente, pueda en un ambiente lúdico, compartir de manera sana, saludable y vivir lo que es la fiesta de la primavera. La invitación es a revivir esta tradición que marcó generaciones. Las bases del evento ya están disponibles en www.corporacionlinares.cl Se refuerzan los controles del SAG en el Paso Internacional Pehuenche, en nuestra región del Maule. Con la apertura del tránsito desde el 11 de octubre, la idea es mantener el patrimonio fito y zoosanitario. Desde el 11 de octubre, el Paso Pehuenche en la región del Maule fue reabierto como parte de las medidas de mayor movilidad en pandemia. Por ello, un dispositivo de la Seremia de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganaderos SAG verificó el punto del control fronterizo. Para nosotros es súper importante resguardar el patrimonio fito y zoosanitario. Hasta la fecha, desde el martes pasado que se abrió el complejo, llevamos más de 100 vehículos inspeccionados. Esperamos que ahora en temporada alta sean más de 100 por día. Es por eso que estas inspecciones son sumamente importantes para nuestra región. La idea es prevenir el ingreso de plagas y enfermedades a Chile. Es el riesgo que ocurre cuando visitantes y pasajeros intentan pasar en sus equipajes productos agrícolas o pecuarios no autorizados. Aprovecho de hacer un llamado a todos los chilenos, a todas las personas, a todos los turistas que entren, o sea que salgan y sobre todo que entren al país. Declaren todo lo que traigan, si esto representa un peligro para nuestra sanidad. Y si no tienen claridad, igual declaren. Los funcionarios SAC les van a explicar y les van a determinar si es un riesgo hacia nuestra sanidad. Existe un número importante de turistas que transita por el Paso Pehuenche con dirección a la Laguna del Maule con fines recreativos. También son inspeccionados por el SAC. Hacemos la invitación a todas las personas, a los turistas que vengan a la Laguna del Maule, recordarles que a pesar de que está dentro del territorio nacional, está posterior al complejo de Paso Pehuenche. Por lo tanto, es importante que sepan de que todos los productos que lleven hacia la Laguna, a sus regresos van a ser inspeccionados por el SAC. Algunos de los productos que tienen prohibición de ingresos son frutas, semillas, carnes y lácteos, plaguicidas de uso agrícola, medicamentos de uso veterinario, entre otros. Estamos entregando a ustedes el resumen semanal a través de TV5 Noticias. Y vamos con una noticia que fue bastante dolorosa, porque un incendio de grandes proporciones ocurrió en la comuna de Parral. Las llamas consumieron totalmente el supermercado El Rey Urmeño y la Radio Azul. En el incendio, una persona no pudo salir y falleció en el interior del local. Un fallecido y pérdidas materiales enormes dejó un incendio que afectó la noche de este miércoles a supermercado El Rey Urmeño y Radio Azul de la comuna de Parral. En el lugar trabajaron todas las compañías de bomberos de esta comuna, con el apoyo de bomberos Linares, Longaví, Retiro y Cauquenes. Bueno, el cuerpo bombero de Parral, desde anoche, aproximadamente a las 10.35 horas, se declara una alarma de incendio. A pocos minutos y por la gran rápida propagación que tuvimos, se procede a dar una alarma y acuartelamiento general de todo el cuerpo bombero. Llegando a las primeras unidades, nos damos cuenta que es un incendio multicompartimental en fase de libre combustión, solicitando apoyo a todo el Mable Sur, con apoyo del cuerpo bombero de Cauquenes, cuerpo bombero de Linares, Longaví y Retiro. Desde la administración señalan que una persona no pudo salir del local y falleció. Venía llegando, cuando se entera de esto, abre puertas y trata de apagar, pensando que el incendio era más pequeño y que se podía, porque él vio solo humo al principio, pero después ya se da cuenta que efectivamente el fuego ya estaba desatado, con extintores no había nada que hacer, y ahí finalmente decide ya salir, darse por vencido, y lamentablemente una de las personas que estaba ayudándolo al interior, no logra salir y queda atrapado en las llamas y es la persona que falleció. La Bocar de Carabineros investiga el contexto de esta emergencia para determinar responsabilidades. Bomberos de las 30 comunas de la región del Mable recibieron implementos para desplegar sus labores de emergencia que ocurren en nuestra región. Esto justo antes del inicio de la temporada alta de incendios forestales. La tarea de bomberos, como está en evidencia, es crucial a la hora de enfrentar emergencias de diverso tipo, más aún con la llegada de la temporada de incendios forestales. Por ello, reciben el respaldo a nivel regional, con la entrega de equipos especializados para reforzar esta labor. La excelente iniciativa que agradecemos al gobierno regional de entregarnos estos equipos para poder de alguna forma implementar más nuestro personal, especialmente las mujeres que nos contaban con un equipo de esta magnitud para enfrentar los diseños forestales. El equipamiento es equipamiento forestal para la temporada alta de incendios. Sabemos que no todas las compañías que nosotros en San Javier tenemos están 100% equipadas. Tenemos compañías nuevas que son las zonas rurales, por ejemplo, Melosal, Huerta de Maule. Tenemos una nueva compañía que se está formando en Iribilo. Se trata del proyecto Prevención y Mitigación de Incendios, el que significa una inversión de unos 254 millones de pesos de inversión directa del gobierno regional del Maule. Nosotros sabemos de la necesidad de bomberos y no solamente en equipamiento y en vehículos, sino que también ellos necesitan infraestructura. Y es por eso que en conjunto con los consejeros regionales y nuestros equipos técnicos y bomberos estamos trabajando en un fril especial, en un programa, en un fondo regional de inversión local que busca instalar en las 30 comunas infraestructura. Es un proyecto de infraestructura que vamos a trabajar con nuestros alcaldes también. Esto forma parte de una primera entrega que vendrá acompañada de lo aprobado por el CORE de más de 3.328 millones de pesos para comprar próximamente 16 carros y equipos portátiles de comunicaciones. Tremendo aporte que están realizando a los cuerpos de bomberos de la región del Maule. En una temporada que sabemos que va a ser compleja, vamos a tener altas temperaturas, sabemos que se pueden iniciar todo tipo de incendios, pero sobre todo también nos preocupa mucho lo que pueda suceder respecto a los incendios forestales. En ese sentido también estamos trabajando con la gobernadora regional en la conformación de una mesa regional que durante los próximos días ya va a sesionar acá en Talca, donde podemos también coordinar la materia de prevención, control de incendios forestales. Los implementos llegan justo antes de la temporada alta de incendios forestales, además de permitir una mejor preparación a bomberos. A continuación, en este resumen informativo, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Cómo está el tiempo? Lo vemos de inmediato. Nubosidad parcial, una mínima de 8 y una máxima de 24 grados. ¿Qué pasa en Parral, Cauquén, Estalca? Tenemos la información que usted ve en pantalla y también está despejado. Bueno, con el informe del tiempo nosotros despedimos este resumen informativo a través de TV5 Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. TV5, la señal de Linares, presentó TV5 Noticias, edición central.